¡Holi! Hoy tengo un vídeo muy guay que ya he hecho uno otra vez y os ha gustado bastante, que es un unboxing del Costco. No quiero ni mirar a este tico. O sea, ¿no os pasa que el Costco es como Ikea? Que entras a por tres cosas que sabes además perfectamente qué cosas son y de repente cuando estás en la caja es como 250 euros y tú como ¿qué? ¡Woo! ¡No puede ser! ¡Señor! ¡No puede ser! Pues sí, es, es, es. Va a ser un unboxing un poco extraño porque no tengo una bolsa donde estén las cosas porque lo tenemos todo por aquí. Así que Guille va a ser mi unboxing y me las va a ir pasando. ¡Soy tú, boxing! Pues mira, voy a ir por orden yo en el ticket y me tienes que ir dando las cosas que salgan en el ticket. O me dices tu precio y acierto lo que es. Maravales. 8,99. ¡Jo, este es muy alto! Es muy de Costco. Ya nos lo hemos comido. ¿Es muffin? A pizza. O sea, cogimos una pizza para cenar. Bueno, a ver, os cuento un poco. Espera, vamos con calma porque luego ya me lo veo venir. El otro día estuve en Madrid porque estuve en un rodaje con Gacharel, que este año soy embajadora de la marca. Y tuvimos pues una presentación de producto, pues eso, una especie de rodaje, unas fotos, unos shootings, ¿vale? Entonces, a la vuelta pasé por Costco. Por eso he tenido la oportunidad de ir al Costco. Que además habíamos ido hace no demasiado porque había tenido otro evento en Madrid, otro rodaje, es más, de Garnier. Que sí, me estáis viendo mucho en la tele que estoy en un anuncio de Garnier, del agua micelar, que la verdad que me hace muchísima ilusión. Porque encima es un producto que llevo usando desde que salió al mercado. Además viví su lanzamiento y todo. Y ya sabéis que es un producto que me encanta, sobre todo el agua micelar en aceite. Yo cuando me lo ofrecieron, por más parte pues de esa oportunidad, ¿no? De anunciar en la tele un producto. Fue como, por favor, por favor, por favor, el agua micelar en aceite, que es mi súper favorita. Y me lo concedieron, así que estoy re feliz. Y habíamos ido, ya os digo, no hace demasiado. Pero realmente habíamos ido a por una cosa y fue lo que compramos a saco. Pero bueno, ahora os cuento cuando os vaya haciendo unboxing de esto. Entonces, llegamos a casa súper tarde y ya pillamos la cena en el Costco para cenar cuando llegásemos. Y pillamos una pizza. Que me siento fatal porque cuando entramos en el Costco ve a un chico con una pizza, con una pinta, con bolitas de mozzarella y cherries. O por lo menos en mi cabeza, eso es lo que llevaba la pizza. Y cuando llegamos nosotros donde las pizzas no había, solo había de queso. Y una país rara que tenía muy mala pinta, la verdad. Así que cogemos la de queso y yo aquí en casa la tuné. Lo siguiente, 11,99. No lo ves. No lo ves. No, no lo ves. O sea, te estoy dando unas pistas, buenas rimas, tío. Piensa tú solo, ¿por qué no lo ves? Solo nos hemos comido una cosa. Mira que estoy siendo muy onomola, oye, pero... Ya, pero no lo entiendo porque es que no lo veo. Por la única razón por la que puedes no verlo. No es que no lo hayamos comido. No. Porque está detrás de algo. O dentro de algo, veas el congelador. Joder, tío. O sea, no te lo he podido poner más baggrille. O sea... Esto es un fake. No, no va a emocionar, eh. Sopa Noia es la última. O sea, te he dado dos oportunidades. O sea, pero... Y pistas muy buenas. Se acabó el juego. Una no la hemos comido y la otra se acabó el juego. Dime otra. Ahora es la última. La última. 5,99. Sí, sí. Seguro si ha sido el... El pantalón, ¿no? Eh... La que más... El... 5,99. Solo me falta decirte... Pack de dos. Ah, bueno, bueno. Los bajes. Se acabó. No has dado ni una. Guille, venga, sácame los gamba guantón. Últimamente me ha dado, pero muy fuerte además, con ponerle al ramen. No al ramen, o sea, sino con hacer guantón casero. O sea, a ver. No, me voy a explicar porque es que no. O sea, realmente no hago yo el guantón casero, ¿vale? Pero últimamente ya os digo, me ha dado muy fuerte con la sopa. Con... Pues o con guiotas o con guantón o con lo que sea. Y esto no lo he probado. Del Costco es, pues, para hacer sopa guantón. Yo lo he estado haciendo con guiozas hasta este momento, pero el otro día cuando las vi, digo a Guille, vamos a pillar guantón para hacer... O sea, ¿cómo se llame esto? Es que no sé cómo se llame. King Pram, guantón, subsí, guantón. Y es de langostinos. Creo que era el único que había, si no me equivoco. A ver qué tal lo de que sea de langostinos. Porque sí que es verdad que solemos tirar más hacia caldo de carne de pescado, entonces no lo sé. Y esto no lo puedo probar ahora porque no puedo probarlo. Pero voy a intentar probar todo lo que pueda, ¿vale? Voy a verlo rotado. Vale, los siguientes son los packs de bagels. Hemos pillado dos, según esto. No sé si luego saldrán por ahí otros, pero si no me equivoco es que vienen... O sea, tú los tienes que comprar de dos en dos. O sea, te vienen los paquetes así, ¿vale? Pero estás obligado a coger dos. O sea, el precio es por dos paquetes. Y tienen cuatro diferentes, si no me equivoco. Tienen los normales, los de semillas de amapola. Uno que tiene como un mix de especias y tal, que a mí no me entusiasma mucho el primer día y no los hemos vuelto a comprar. Quizás si le diera otra oportunidad, a lo mejor me encantarían, pero no los he vuelto a comprar, entonces no lo sé. Y luego los de sésamo. Hemos pillado dos de amapola, uno de sésamo y uno normal. Hemos intentado comprar muy pocos, porque ya os digo que habíamos ido a hacer relativamente poco, todavía tenemos en el congelador. Y es que se cadupan muy rápido, o sea, son para comprar y congelar. O sea, tienes tres días para comértelos o si no, pues congelarlos. Nosotros los congelamos y súper bien. Y la verdad es que están súper bien de precio, los del Costco están buenísimos, pero buenísimos. Y es que en el congelador están perfectos, o sea, aguantan súper bien. Metemos la bolsa así tal cual en el congelador. Y luego vamos sacando de dos en dos y de verdad, espectaculares, están buenísimos. Y son grandes. Son muy grandes, sí. Ahora sí, guioza de pollo. 11,99 valen las guiozas. Es una bolsa grande, ¿eh? Grande. Y es que están muy buenas. Nosotros ahora mismo tenemos el congelador en realidad lleno de guiozas, porque hice una colaboración con Vichy hace unos días, hace bueno ya, hace unas semanas, y me mandaron un montón, la verdad, de guiozas. Pero es que estas me encantan, las del Costco, las de pollo. Las de gamba no me, no me, no me, no me, pero las de pollo es que, vamos, es que me fascinan. Entonces hemos pillado una bolsa solo, porque, pues ya os digo, tengo ahora mismo como cuatro bolsas de guiozas en el congelador. Pero es que está súper bien, o sea, viene un kilo cuatrocientos, o sea, y vale, doce, uy, es que está fenomenal. Y están, de verdad, buenísimas. Y podéis ver cómo hacer la guioza perfecta en un Rich, en mi perfil, para que las guiozas os queden, o sea, perfectas, como tienen que ser las guiozas. O sea, espectaculares. Por fuera, crujientes, o sea, por lo que es la base, por dentro, blanditas, la masa súper tierna, o sea, de verdad, oye, a ver, lo siguiente es una botella de Bandarra, que, joder, es que está súper bien de precio en el Costco, el Bandarra son 6,99, y siempre que vamos, pillamos una, porque es el vermú favorito de Guille, o de sus favoritos. A mí el Bandarra sí me gusta, pero no es tan nada mi favorito, es fuerte para mí. O sea, la verdad que a mí me parece, o sea, potente, pero la botella es lo máximo. Son nuestras botellas de agua, luego siempre tenemos botellas de Bandarra de agua. Bueno, en realidad tenemos todas las botellas de cristal que llegan a mis manos, que son un poco monas, o sea, las de Atman Atlántico no soy capaz de tirarlas, o sea, en casa tenemos como 300 botellas de agua, Guille, me odio porque no les dejo tirarlas. Son todas vacías para el agua, ¿vale? O sea, es que no, o sea, no se pueden tirar estas botellas tan bonitas. Y menos ahora que llega el verano, no. Ya os digo, 6,99 está muy bien de precio, si soléis comprar vermú lo sabréis. Y lo siguiente, a ver, a mí me pareció que estaba muy bien de precio. Guille se quedó un poco, dice, no sé, no sé, Diego, yo creo que sí. El Baileys de chocolate es la botella de 500 mililitros, o sea, es medio litro, y ya os digo, creo que ha sido 9,97. Yo juraría que hemos pagado 17 pavos por esto en Barrefour. ¡Clavao! ¡Clavao! 16,90 en las dos primeras webs que veo. ¡Te lo dije! 14 euros en una. Es que le digo a Guille, yo creo que... Es que a ver, a mí me encantó este Baileys cuando lo probé, el de chocolate, porque a mí me encanta el Baileys. Pues ya, si me lo das de chocolate, o sea, yo puedo pedirle a la vida, por favor. Pero, no es muy barato, la verdad, porque ya os digo, es medio litro. Joder, y son 17 pavos. Entonces, la verdad que lo hemos comprado muy pocas veces. Y el otro día cuando lo veo, le digo a Guille, así de ojo, me parece que está muy barato. Y dice, Guille, es que no sé si la botella que hemos comprado nosotros es más grande. Digo, yo creo que no. Y compramos una. A lo mejor haya que haber comprado más. ¿Cuánto dices, Clavio? Es que esto, 9,97, tío. Está de puta madre. Sí, sí, muy barato que ni mucho que me sale en internet. Hombre, últimamente os he hecho bastantes recetas en Instagram con fajitas. Y me habéis preguntado muchísimo por las fajitas que utilizamos, porque son muy grandes. Y es que encima están de puta madre. Son estas del Costco. Que vienen 18 piezas. Tienen un diámetro de 25 centímetros. O sea, son tochísimas. Y es que cuando os diga lo que nos han costado, 3,49. Es que es de coña. O sea, es de coña, de verdad. Y no os imagináis lo riquísimas que están, os lo juro. Son de una marca que se llama Misión. Y en realidad es que no son fajitas, son durum, ¿vale? Por eso son tan grandes. Nosotros antes siempre comprábamos pan de durum en el Carrefour. Pero hace mogollón de tiempo que no lo vemos en nuestro Carrefour. O en nuestros Carrefour. Porque en Salamanca hay... A ver, en realidad Carrefour grande solo hay uno. Luego hay muchos express market y eso. Pero nosotros lo encontrábamos en el grande. Y ya hace mogollón, mogollón, mogollón que no lo hemos vuelto a encontrar. Y desde que lo vimos en Costco fue como... Y las hemos tenido abiertas por lo menos un mes. O sea, perfectas. De verdad. O sea, hasta la última nos ha salido buena. O sea, de verdad. Espectacular. Merece muchísimo la pena. Lo que pasa que... A ver, no hemos comprado más paquetes porque realmente esto nos va a durar hasta que se caduquen. Yo creo... Hemos calculado un poco así más o menos nueve comidas. Son 18 fajitas, son nueve comidas. No comen fajitas todos los días. Más o menos ya que se caduquen ya. Así que no hemos pillado más. Vale, lo siguiente es la harina. A ver, es que compramos un paquete de harina de 5 kilos. Os lo voy a enseñar por enseñaroslo, pero vamos, no tiene ninguna... Sí, además yo creo que ya os lo hemos enseñado más veces. Es este pedazo de patatón de harina, vale. 5 kilos de harina, que es que está muy bien y nos costó 1,89. Y lo siguiente que tengo es las baguettes. A ver, nosotros antes siempre teníamos un pan de este precocido, que tú solo tienes que meter en el horno y terminar de cocinar. Y es como pan reciente todo el rato. Entonces nosotros siempre teníamos ese pan del Carrefour. Uno que había de marca Carrefour que nos encantaba. Hace unos meses, yo creo que fue justo después de la cuarentena o justo antes... Durante la cuarentena. Empezó a oler súper raro. O sea, lo comprábamos y cuando lo estábamos comiendo esto que te está sabiendo raro y te está oliendo raro, que te está como incomodando. Y hemos estado mucho tiempo dándole oportunidad en plan, bueno, a lo mejor ha sido este, bueno, a lo mejor se nos ha puesto mal a nosotros, bueno, a lo mejor justo es este paquete puntual. No, o sea, hemos estado meses y no, o sea, muy mal, muy raro. Y tío, el del Costco está buenísimo, lo que pasa es que nosotros pues no tenemos Costco, hemos comprado solo dos paquetes, os lo voy a enseñar. Porque está buenísimo, pero es eso, realmente es fresco. O sea, a ver, si yo tuviera un arco, un congelador, pues a lo mejor lo tenía lleno de pan, pero es que no es el caso. Yo tengo un congelador así, de chiquitito. Es esto y es que encima, mirad, este es el que está entero, que ya hemos abierto uno. Vienen cuatro entonces, ¿no? Viene así, y en cada paquete te vienen dos baguettes. Entonces nosotros abrimos uno y a la noche, o sea, hacemos uno una noche y a la noche siguiente hacemos el otro. De verdad, es pan reciente todo el rato, está buenísimo. A ver si podéis comprar pan todos los días, pues guay, pero nosotros tenemos esto siempre por si acaso. O sea, por si un día pues no tenemos pan, no lo hemos podido comprar, equis. Y están súper ricas. Y esto vale el paquete de cuatro... Dos cuarenta y cuatro. Dos cuarenta y nueve. Lo había también integral, pero no me atreví a probarlo porque ya de por sí el color no me estaba llamando nada, no me incitaba así como... así que no lo pillaba. Y lo siguiente que tenemos... no sé qué es esto. Seedule Glaze, tres kilos. Ah, el azúcar glass. A ver, el azúcar glass, igual que la harina. Un paquete gigantesco porque lo utilizo para las recetas. Ya sabéis que yo os hago muchas recetas y en general en casa hacemos muchas recetas. Entonces, el azúcar, la harina, la harina de almendra, los frutos secos, el chocolate... O sea, todo lo que es de repostería intento pillarlo en el Costco porque sale súper bien de precio y es que me gusta mucho. El azúcar glass lo pillé cuando fui al Costco la primera vez. Un paquete también así de cinco kilos y no me gustó. No creo que es de tres. De tres, ¿verdad? Sí. Y no me gustó nada, ¿vale? Todavía me queda. Y mi intención no es abrir este todavía porque, ya os digo, me queda medio paquete del otro. Se le hacen mogollón de piedras. O sea, no lo volvería a comprar. En realidad es Icing Sugar. Es de marca... pues creo que es inglesa. Y este es español, la verdad, y es azúcar glass. Que en realidad es lo mismo, pero bueno. La pequeña diferenciación yo la pongo ahí en plan, bueno, pues este es español, se fabrica en España, es azúcar glass. Y el otro viene de UK y es Icing Sugar. Ya os digo, se le han hecho muchísimas piedras y le dije a Guille, no... O sea, es algo que no pienso volver a comprar en el Costco. Pero vi este, de otra marca, otro... Entonces le he dicho a Guille, vamos a pillarlo para probarlo. Más que nada, por si es diferente. O sea, si ya veo que es la misma mierda, pues ya sea, no lo vuelvo a comprar. Pero la pérdida es mínima, son 4 euros, 3,99. Y si sale bueno, merece la pena probarlo, la verdad. Porque es que 3 kilos de azúcar glass, 3,49, es algo surrealista. Porque eso es lo que vale un paquete de azucarera de 150 gramos, ¿entendéis? Entonces, la verdad que es que me merecía la pena probarlo. Ya os contaré, a ver si me gusta. Los siguientes son los muffins. Hemos probado ya todos los muffins del Costco. Vale, creo que si no me equivoco hay 4 tipos diferentes. Y a ver, al final hemos llegado a la conclusión de que el que nos gusta es este, el de chocolate. Vale, o sea, hay uno que es de vainilla con pepitas de chocolate, está muy bueno. Hay uno de manzana con canela, espectacular, riquísimo de verdad. Pero ¿qué pasa? Que al final me gusta comerme uno de esos. Pero es que es un paquete de 6 muffins gigantescas, más grandes que mi cabeza. Y también te obligan a comprarlos de dos en dos. Entonces, una vez coges ya un paquete entero... O sea, si yo hubiera uno que fuera variado, en plan... Dos de manzana, dos de arándanos, dos de vainilla, sería de puta madre. Es que un paquete entero ya, de... Es que no, o sea, no. No las voy a probar ahora, ¿eh? Se hace pesado. Se hace muy pesado, sí. Nosotros las congelamos también, porque lo del Costco es que es todo fresco. Se te caduca a los dos días, como muy tarde, o tres días máximo. Entonces, las galletas, los bagels, las muffins, lo congelamos todo. Esto sí que lo tenemos que sacar, porque esto en nuestro congelador es que no entraría. Entonces digo que es que mi congelador es diminuto. Entonces los congelamos de dos en dos, ¿vale? En bolsa se hace de dos en dos. Y así, porque normalmente, pues cuando se come uno, pues come el otro. Entonces las vamos sacando así de dos en dos. No las voy a probar ahora mismo, porque tengo una cosa con las que quiero probarlas. Pero vamos, que ya las he comido millones de veces y os digo, las de chocolate son... O sea, pero de verdad. Es que están buenisísimas y encima, después de congelarlas, aguantan súper bien. Las sacas en plan, no sé, 15 minutos antes de comértelas, les das un punto en el horno. Y es que están, o sea, tiernas, o sea, se deshacen en la boca. Se me está haciendo la boca agua, se deshacen en la boca, de verdad, están buenisísimas. Ah, pues mira, lo siguiente son las bolsas. En estas bolsas es donde congelamos esto. En realidad esta marca nunca la hemos probado, ¿vale? Que ni siquiera es la marca del Costco. Se llama Zip Lock, SC Johnson, o algo así, ¿vale? Pues mira, vamos a abrirlas. ¿Puedes? Unas navaja. Que nosotros siempre compramos las de Ikea, siempre. Y además es que nos encantan. O sea, hemos probado otras y es que como las de Ikea, de verdad, ningunas. Y más que nada también por relación calidad-precio. Seguro que hay bolsas de puta madre, pero joder, es que en serio, las de Ikea están tiradas de precio. Y el otro día las vimos en el Costco, le digo a Guille, vamos a comprar. Porque es que llevamos sin ir a Ikea, no sé cuánto, un año y medio, dos años. No sé, muchísimo tiempo. Porque Ikea justo el que más cercano es que a nosotros y al único al que podríamos ir, porque Castilla y León está cerrado, es el de Valladolid. Y está en un centro comercial, los centros comerciales han estado cerrados en Castilla y León, al igual que la hostelería, durante todo este tiempo. Y han abierto hace nada. Y no hemos podido ir, la verdad. Entonces, estuve mirando en la web de Ikea, la bolsa te salía, las pequeñas te salían a tres céntimos y las grandes a cinco céntimos, creo que era. No, a cinco céntimos y a ocho céntimos. Y estas, la media era a cinco céntimos o algo así, creo que era. Las de Ikea pequeñas a tres. Las de Ikea a tres y las grandes a ocho. Y estas a cero cinco. Entonces, al final fue como, pues tío, es la media, o sea, al final, porque aquí vienen de todos los tamaños. Te vienen 125 tamaños sándwich, 120 tamaños nada, que deben de ser así medio largas, y 50 medianas, ¿vale? Y 52 grandes, de galón, pone aquí. Ya estamos con las medias americanas. A ver. Parecen paquetes de tampones. Sí, lo parece que... ¿Verdad? ¿No tiene abre fácil? ¿Es así? ¿Es así? Pues, Guille, no lo sé, si tenía abre fácil, hijo mío, perdóname. Creo que... Sí. No me odies. No, no, perdón, no. ¿La puedes sacar sin desmontarlo? Sí. Vale, estas... Uy, qué malas. Uy, qué malas. Bueno, había que... Qué mierderas, chaval. Muy finitas, ¿no? Muy finitas, sí. Mira a ver a ti qué te parece. Tiene así como una gosa más elevada, no sé por qué. Para que puedas separarlo. Muy finitas, ¿no? Sí son finitas, pero sí parece duro, ¿eh? Sí. Bueno, ya veremos a ver qué tal. Habría que probarlas. No tengo ni idea de qué es esto. Guille, mantequilla, 8,49. Ay, os he dicho el precio de las bolsas, 16, 15,99. ¿Y las muffins? Os he dicho el precio... ¿Para qué tengo tics en las manos? No se estoy diciendo los precios de nada. 6, 6 euros, ¿vale? ¿No? Los muffins, 5,99. Vale. Guille, mantequilla, 8,49. Ah, la mantequilla de cacahuete. Mmm... No la hemos probado nunca, ¿vale? La del Costco. Viene en un tamaño gigantesquísimo. Últimamente yo compro una mantequilla de cacahuete que... A ver, a mí la mantequilla de cacahuete no me entusiasma. Me gusta, pero me canso muy rápido. O sea, si hago un postre con mantequilla de cacahuete, yo al segundo día bien, pero el tercero ya le estoy diciendo a Guille, yo ya esto no lo quiero, quiero otra cosa. Entonces, me pasa también que depende mucho de la mantequilla de cacahuete. Compro una que me gusta muchísimo, pero muchísimo, pero es súper cara. O sea, me cuesta lo mismo esa, que es un botecito así, que esta, ¿vale? Que es 100% cacahuete, orgánica, tal, no sé qué, pero claro, ya os digo, esto, ¿cuántos he dicho que valía? 8,49. Pues, la idea, la otra, pero lo que me cuesta 6,50. Y en un vídeo de Chacha Fitness, vi que esta estaba muy bien, porque era un vídeo en plan de, ¿qué vale la pena comprar en Costco? Y mencionó la mantequilla de cacahuete. Entonces le dije a Guille, vamos a probarla, porque es que, hostia, es un kilo, ¿eh? De mantequilla de cacahuete, 8,49, y no lleva ningún ingrediente más que no sea cacahuete. Entonces, la verdad que me parecía que merecía la pena. Lo que pasa, que es de estas mantequillas, claro, la mantequilla de cacahuete natural se divide, ¿vale? De no usarla, o sea, en cuanto la está reposada, se divide el aceite por un lado, la mantequilla por otro, entonces es un poco coñazo, pero la verdad que merece la pena, porque es que la mantequilla de cacahuete no tiene que tener nada más. La podéis hacer vosotros en casa, pero es que hoy en día hay mantequilla de cacahuete en medio pita madre, la verdad. A ver, la voy a mover un poco. ¿Veis? En el fondo está mucho más espesa que en la parte de arriba. Tiene muy buena pinta. Sí. Y huele a cacahuete. Sí, es que ves, a mí lo que me pasa con la mantequilla de cacahuete es que las mantequillas de cacahuete, que son súper espesas, que parecen una Nutella, es que ya, es que me causa ya que es que no. Pero esta es súper cremosa. Claro, es que con esto haces una pasta y está buenísima, pero las otras la echas en la pasta y se te va a dar, es que no, no me molan nada, de verdad. Tiene como textura de lo natural que es, ¿sabes? Tiene como... Oye, ¿sabe a cacahuete total? Me mola. Me mola, me mola, me mola. Es muy rica. Me gusta. A ver, lo siguiente de la lista, copos de Arce 7,97. Es que esto yo no sé, lo vi y no me pude resistir. ¿Cuántos he dicho? 7,49, no me parece tampoco la pérdida de la vida si está malo. No tengo ni puñeta la idea de qué coño es esto, pero es que a mí todo lo que sea de sirope de Arce es que me puede, no lo puedo evitar. Copos de jarabe de Arce ecológico. 100% jarabe de Arce ecológico. Y aquí pone que son. ¿Dónde lo leí yo? Añade un delicioso sabor a maple y un crujiente nice, nice en español. A eso, agradable. A tus comidas favoritas y postres poniendo como topping con una generosa cantidad de esta vaina. Está hecho 100% de pure maple syrup, ¿vale? Seleccionado rigurosamente, ¿vale? Vale, vale. Entonces, vamos a ver. En mi cabeza es la cebolla de Ikea crujiente en sirope de Arce, ¿vale? Te pongo un high que no os podéis ni imaginar. ¿Huele a sirope? ¡Ostras, huele súper bien! Vale, ¿veis? Son como copitos. Como si fuera, pues eso sí, o sea, la cebolla. Bueno, pero ¿y cómo puede ser esto sirope de Arce? ¡Qué hueva! El azúcar cristalizado. O sea, no me lo he imaginado para nada. Si, vale, en mi cabeza era galleta. O sea, yo en todo momento estaba pensando que era galleta. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque en mi cabeza iba a crujir tipo galleta. ¿Qué dices? Pero es como azúcar. No, es azúcar. Como morder el azúcar, las decoraciones de las tartas que son como flores. Esas cosas, esas. Es ese rollo. Esto si lo chupas, me deshace. Te lo sabe súper rico. ¡Hostia! Azúcar, es como azúcar. ¡Qué movida! Ojo, pero para poner en el yogur, por ejemplo, qué rico, ¿no? O cosas así. O sea, para poner un poco... En el café, ¿no? En vez de echarte... Sí, se diluirá el líquido. Claro. Hombre. Cariño, ¿qué te hace con la saliva? Claro, claro. Pues... Ya veré para que lo use, la verdad. ¿Ves? Añade a tu yogur, cereales y frutas. A tu smoothie, a tu café. Ah, mira, sí, aquí lo pone. No te rías de mí, Guille, basta. A ver, lo siguiente es el ágave, que siempre compramos, la verdad, porque está muy, 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 muy bien de precio. Es ecológico, ágave 100%, o sea, Guille, la verdad que ya os he dicho que es lo que le mola más echarse al café, o sea, es el edulcorante que más le gusta. Y yo es el que me he hecho también, la verdad, últimamente al zumo. Por ejemplo, a mí el zumo de naranja no lo puedo evitar, me gusta con azúcar, lo siento, no me juzguéis. Pero ya sabéis que yo de ácidos no soy y a mí el zumo de naranja me vuelve loca, o sea, es de mis bebidas favoritas en el mundo mundial. Pero me gusta con azúcar, porque no me gusta que tenga nada de ácido. Y en vez de azúcar, últimamente, que estoy echando esto y la verdad que está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Esto vale 9,99 y bien en estos dos. Está bien de precio, o sea, no es de las cosas que te salen más baratas en el Costco, pero está bastante bien. Ahora sí, estoy esperando este momento desde el otro día, porque no he querido probarlo, ni abrirlo, ni nada, para hacerlo con vosotros. Y ahora viene un story time. A ver, hace relativamente poco hice un maravilloso descubrimiento, que fue esta crema de pistacho, que es como si fuera Nutella, ¿vale? Esto no es mantequilla de pistacho, que simplemente sea pistacho. Es una crema de pistacho, like Nutella, ¿vale? Pero en plan de pistacho. Puedo asegurar y aseguro que no he probado una cosa más rica en mi puta vida, que esta fantasía es de verdad... Es que no tengo palabras para describir lo deliciosísima que está. Que se me hace la boca agua, solo de pensarlo. Espectacular, de verdad, son pistachos de Sicilia. Es de una marca que se llama Pisti. Y en el corte inglés la venden, pero venden solo el bote pequeño. Es un bote mini-wini total. Ah, ¿lo tenemos todavía? Es que lo guardamos para enseñar a la boca, ya se me había olvidado. Que es este bote. Y en el Costco tienen estos. Y valen lo mismo este en el corte inglés que este en el Costco, básicamente. Nosotros incluso las habíamos buscado por internet porque... O sea, yo en el momento en el que se me acabó, digo, es que no sé cómo explicarte que es que lo necesito en vena. O sea, me he hecho completamente adicta. O sea, no he vuelto a probar la Nutella desde que tengo esta vaina. Voy a abrirla porque es que, de verdad, o sea... Es que espectacular, de verdad. Es que no os lo imagináis. O sea, necesito que lo probéis si os gusta el pistacho. Es que a mí me apasiona el pistacho. Joder, es que me encantaría. No tengo el móvil encima. Viene aquí como un aceitito verde al principio porque también como que se separa. Pero es que, o sea, la delicia, por favor, mirad. O sea, mirad, 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 mirad. Ay, mira, 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 mira. O sea, de verdad, es absolutamente delicioso. Hay que moverlo un poquitín, ¿vale? Si lo tenéis cerrado desde hace mucho. Bueno, pues ya os digo. Nosotros teníamos esta del corte inglés y cuando fuimos al Costco vimos que allí la vendían. ¿Y cuántas compré? Unas 12. Pudieron ser, creo que sí, ¿no? Para toda mi vida ya. O sea, yo no voy a dejar ya que esto se me acabe más. Y si se me acaba, las voy a pedir por internet porque a su propia web, a la web de la marca, las puedes pedir. De verdad. O sea, tenéis que probarlo. Si habéis estado en Italia y habéis comido helado de pistacho, probad esta vaina. El caso, el otro día cuando fuimos, tenían esta crema de almendras de Sicilia. Eh, según la veo, le digo a Guille, eh, hola, por favor. No huele tan fuerte como esa. Es más espesa, ¿no? Sí, un pelín más espesa sí que puede ser. O sea, tengo unas ganas de probarlas que encima a mí me encantan las almendras. Y he cogido dos paquetes, ¿vale? No más tampoco porque no sabía si me iba a entusiasmar. A Guille tampoco le entusiasma. O sea, el pistacho, por ejemplo, nos encantan los dos. Pero a Guille le gusta, por ejemplo, más la avellana o el cacahuete. A mí me gusta más la almendra. Voy a ello. Mmm... Es, eh... Muy suave. A helado. Sabe a helado. Y a almendra, fruto seco, cruda. Claro, sabe a almendra, almendra. O sea, lo de esta marca es... Esta que te mueres. Muy fuerte, eh. Hostia, qué buena. Pero es que el precio que tienen en Costco, no es... O sea, no lo entiendo. ¿Cuántos he dicho? Te lo dije. ¿Por qué no hemos comprado 12 de esta? Vamos a probarla. Con la muffin. O sea, lo que más me está gustando a mí últimamente, en la vida, estas muffins, un puntito de horno y la sabor a la mitad, les meto esto por dentro y la vuelvo a cerrar. O sea, eso, mira, os lo juro, es lo más rico del mundo. Pero no es del todo cierto. Da igual lo que sea, mientras sea con la crema de pistacho. A ver, es verdad que últimamente se la pongo a todo. Unas galletas, si le ponemos un poquito de crema de pistacho por encima. Un brownie, si le pongo un poquito de crema de pistacho por encima... La vida con crema de pistacho es la vida mejor, o sea... La cookie, un poquito de crema de pistacho. Un poquito de crema de pistacho, vamos, esto... A ver, bueno, o sea, mirad las muffins, por favor. Qué esponjosidad. O sea, se deshacen. Es que no puedes coger un tro... O sea, se deshacen. De lo tiernas que son, te quedas con ella de la mano. O sea, es imposible, no se pueden partir con elegancia, chicos, lo siento. O sea, esto es mi felicidad. Hostia, Guille. Ah, pensé que se la pongo a mí. Deliciosísísima. Pero muy suave, te das... O sea, es un sabor... Ay, por favor, no, Dios mío. A ver, ya quedan muy poquitas cosas. Lo sigue... O sea, 6.49, tío, la crema. Es que no me lo creo, eh, de verdad. O sea, no me lo creo. 700 por lo menos, ¿no? Es que es una pasada. A ver, lo siguiente es el bicarbonato. Nosotros últimamente para la repostería estamos utilizando más bicarbonato que levadura. Entonces, hemos visto este bote. A ver, bueno, el cepillo está ahí donde le ha dado a la mafín con crema de pistacho. ¿Qué? Tío. Este bote de bicarbonato que es tochísimo, ¿vale? Porque es que sale, pues, ¿cuánto nos ha costado? 2.29, tío. Lo mismo que el del Carrefour así, ¿vale? Y lo vamos rellenando. Nosotros tenemos un tarrito donde tenemos el bicarbonato y lo vamos rellenando desde aquí. Como la levadura la tenemos en este formato, hemos dicho, joder, vamos a pillar también el bicarbonato en este formato. Lo siguiente, Betty Crocker Icing. En realidad esto no tiene sentido que os lo enseñe solo, así que esto y esto, fans de Sex on New York. Sabéis lo que es, ¿verdad? Esto es, a ver, este es el icing que valía 6.49, vienen dos. Y este es el bizcocho que también vienen dos y el bizcocho valía 6.39. Está muy bien de precio, la verdad. Yo me acuerdo todavía cuando hace muchísimos, muchísimos años comprábamos cosas de estas en tiendas de importación de Madrid, cosas así, y nos costaban. O sea, ahora lo pienso, madre mía. Este es el pastel que se hace Miranda en Sex on New York. Yo siempre he querido probarlo y al final justo este no lo he probado nunca. Era un pastel que yo en mi cabeza es como el de Matilda, o sea, era una especie de pastel súper jugoso, al que le ponía ella una vez sin poner encima. O sea, tenía una pinta absolutamente deliciosa. Y es este pastel. Y el otro día lo vi y le digo aquí, vamos a comprarlo y vamos a hacer el pastel de Miranda en Sex on New York. Lo que pasa es que se subenían, ya os digo, de dos en dos. Así que tengo muchísimas ganas de probarlo. No sé qué tal me quedará, pero bueno, tengo dos intentos para hacerlo, o sea que muy guay. A ver, lo siguiente son las pepitas de chocolate que en realidad esta vez solo hemos comprado un paquete. Nos han costado 12,99. Cuando las compramos la primera vez ya os estuvimos contando, hicimos el cálculo y de precio salían igual que las del Mercadona. Creo que eran además lo mismísimo, ¿no? Pero, donde estén estas, que se quite lo demás, porque es que es un formato muchísimo más cómodo. Nosotros que utilizamos mucho, o sea, yo hago mucha repostería. Mi canal también en parte se dedica a la cocina. Entonces, esto a nosotros no nos dura mucho, la verdad. Y nos es muchísimo más cómodo que no los paquetes del Mercadona, que son 150 gramos. Y es que literal me dura una vez. O sea, lo abro y ya está, se acabó. Y esto, la verdad, que me resulta muy cómodo. Y además, sinceramente, están muchísimo más buenas, mucho más ricas, son más grandes. El chocolate se ve de calidad, o sea, son espectaculares estas chispas. 12,99 esto, que viene 2 kilos. Está muy bien, la verdad que está muy bien. A ver, lo siguiente pone otra de Pisti, porque ya os digo que compramos dos. La otra cosa de Betty Crocker, que ya os la acabo de enseñar. Avena sin fluten, 9,99. Fluten, o sea, no lo he dicho mal, os juro que es avena sin fluten. Vale, no sé qué es el fluten, pero... Es gluten escrito mal, ¿no? Vale, pues sí, es avena sin gluten. A ver, yo vi esto, no me digáis por qué, necesito comprarlo. O sea, es lo típico que Guille me mira como en plan, pero ¿por qué? Y yo, porque es de Meipon, es que no lo puedo evitar, o sea, no lo puedo evitar. Bien, en dos paquetes, a ver cómo... Ay, están pegados. Si lo despego, me lo cargo. ¿Tú no? Un poco solo. A ver, porque Guille me mira y me decía, creo que es avena, Olga, sin más. O sea, yo como, no, pero algo tiene que tener diferente. Avena orgánica con azúcar moreno y jarabe de arce sin gluten. Harina de avena. ¿Harina de avena? ¿Harina de avena? No, avena. ¿Harina de avena? O eso será la traducción que es mala. Ocho paquetes. ¡Que son paquetes sueltos! Harina de avena de grano integral, azúcar moreno, azúcar de caña, azúcar de arce, amaranto, quinoa, saborizante natural de arce, sal marina. Ingredientes de origen ecológico, elaborado en una industria que utiliza leche, frutos de cáscara, cacahuete y soja. Instrucciones de uso, microondas. Es que yo no utilizo microondas, amigos. Dame otra opción. Bueno, será igual en el cazo. Agregar un... Bueno, es que yo creo que venían en inglés en algún sitio. Tengo que buscarlas bien en inglés. A ver, voy a intentar abrir un paquete que yo creo que se abren por aquí. Guille, no me lo quiero calgar y que me odies. Es como para hacer porridge, ¿vale? O sea, para calentarla, ponerle leche, fruta, chocolate, no sé, un poco... Pues el batido es eso de proteína que toma la gente. Es que yo nunca he probado, entonces no os puedo contar nada acerca de ello. Pero, uuuh, tío, me pareció tan mono. Y es que tenían buena pinta. Siempre he querido desayunar a la vaina, pero siempre que lo he intentado, no consigo yo que me quede bien. No sé qué me pasa con el porridge y eso, que me da un poco de asquete. Pero quiero introducirlo en mi vida, la verdad. Nothing artificial, ready in two minutes. ¿Qué hago? ¿Abro uno? No, no, no hace falta. Aquí vienen las instrucciones también. Claro, ¿ves? Con agua hirviendo o en el microondas. No hace falta, es que esto en realidad... Bueno, pero quiero saber si es avena líquida, o sea, si es como muy halinosa. ¿O qué cojones? Son copos. Eh, la traducción era mala. Son copos de los procesados, ¿vale? Huele muy bien. Venga, mañana lo intento. Que además, como no tenemos pilates, mañana... ¡Mañana es lunes de aguas! Tenéis que hacer el hornazo. A ver, ya se acaba. Creo que queda una cosa. Tres. Vale, lo primero son las aceitunas. No me juzguéis por esto. No puedo ni levantarlo. Yo soy adicta a los encurtidos. O sea, me vuelven locatis. Me encantan, me encantan las aceitunas, los pepinillos. O sea, todas esas cosas es que me encantan. Y la verdad que esas están muy, muy buenas. Las compramos hace bastante y para tener, o sea, así, y aceitunas a casco porro, pues están muy bien. Y a no sé, es que me gusta mucho la zanahoria. Ahora, a ver, solo he pillado un paquete porque ahora estoy enganchadísima a las del Mercadona, que se llaman Gazpacha, porque tienen colifloro. Colifloro, colifloro encurtida. Está tremenda, pero tremenda, tremenda, tremenda. O sea, saco el paquete entero, busco todas las coliflores y me las como porque además Guille las odia. Ay, Dios, están buenisísimas. Entonces solo he pillado un paquete porque ahora en realidad estoy enganchada a eso. Pero es que esta está muy guay. Y para ver, o sea, de cara al verano, es que está fenomenal. Para luego, para tener siempre hace de una, para poner en el vermouth. Y ahora sí ya solo quedan dos cositas que no he probado nunca, pero las vi. Y la verdad que el formato me pareció maravilloso, así que las he pillado. A ver, son estas dos semillas, ¿vale? Esto es quinoa y esto es chía. Que es que me encantó el formato. O sea, yo esta marca no la he probado nunca. Es una marca española, ¿vale? Trevijano. Y es que estaban súper bien de precio. Lo que es la quinoa han sido 5,79 y la chía 4,89. Muy bien de precio. O sea, es un kilo, ¿vale? Bueno, de chía son 900 y de quinoa 1,100. Y ya os digo, en realidad lo que me ha cautivado ha sido el formato. Porque, a ver, esto es lo típico que siempre compras en un formato bastante chungo. La quinoa sobre todo. En caja, que luego la caja que sigue en el armario. Desde que me pasó lo de la pasta, es que no sé si por aquí vosotros lo sabéis. Pero bueno, lo conté por Instagram. Me pasó un incidente con la pasta, que por aquí no quiero contar. Porque da bastante mal rollo y unos bichos. Y desde entonces las cajas de cartón me tienen un poco ahí como frustrada, ¿vale? Entonces, joder, lo vi y le digo a Guille, tío, está de puta madre para conservarlo así. O sea, muy, muy cómodo me pareció. Y además estaba muy bien de precio. Y ahora que llega el verano, la quinoa para ensaladas está guay. Y la chía es que también es otra de esas cosas que quiero incorporar un poco más a mi vida. Así que ahí están las dos. Y efectivamente, Guille me ha dicho, hay una cosa que no has dicho. Y es que se me ha debido de saltar aquí. A ver, es esto, que son unos rollitos de coco y chocolate. Que voy a abrir también. Que no sé si estos van a estar tan buenos, ¿vale? Pero es que hace un tiempo os recomendé unos waffles, ¿vale? Unas galletas tipo waffles. De esta misma marca, del Costco también. Pero deliciosísimas. Que eran así súper chiquititas y crujientísimas. O sea, bueno, una cosa espectacular. Espectacular. Buenísimas. No eran como súper dulces. Eran como galleta tipo barquillo. Relleno de chocolate súper negro. Estaban, oh, pero espectaculares. No son nada baratas. Creo que son 13 euros, ¿vale? Las otras también. Guille cuando le dije esta, tal vez que me dijo, Guille, esto es lo típico que no te va a gustar. Nos está costando 13 euros. Y me voy a tener que ir a comer yo. Y yo como, no te juro que no, venga, vamos a probarlas, tiene muy buena pinta y tal. Porque es que no tiene. O sea, eran como súper healthys, entenderme. O sea, a ver, no, es que en realidad seguro que es mentira, pero no sé. A mí me dieron como ese vibe, ¿no? Como de, bueno, para de postre tomarte una galleta después de comer, estaban muy bien. Es que estaban buenísimas. Bueno, pues fuimos al otro día, ya me habíais escrito algunos, porque ya os los recomendé por Instagram. Para decirme, tío, Olga, no he vuelto a encontrar las galletas en el costo. Y yo como... Y la verdad que yo el otro día tampoco las encontré. Pues tienen muy buena pinta, oye. Hostia, tienen bien de chocolate, ¿eh? Mira, tienen como la galleta, tienen como semillas. Las otras estaban buenísimas. Ah, mira, sesame seeds. Mmm, huele muy bien. Los waffles estaban... Claro, y esto pues igual, 13 euros. El otro día no encontramos los waffles. Me dijo, brille, bueno, pues pillamos esto para probarlo, a ver si está también igual de bueno. Porque la verdad que estaban muy buenos, ya os digo. Y después de comer, se me está haciendo la boca. Ah, madre mía, vaya vídeo. Después de comer, después de cenar, sí que me gusta tomar más postre, postre. Y si estoy fuera comiendo, me gusta tomar postre. Pero aquí en casa, como no me paro realmente casi nunca a comer, en plan me siento a comer, sino que siempre estoy como haciendo cosas. Me gusta tomar un postre así, que simplemente sea una cosa dulce, que meterme en la boca y quitarme como el salá. Entonces, pues... Mmm... El barquillo no es duro como la galleta. Es un barquillo blando. El chocolate, yo creo que no está en negro. Es que las otras eran dark. Sí, esto también, dark chocolate. No me parece tan negro como el otro. Está muy bueno. No sabe a coco. Los waffles tampoco sabían a coco. La cosa es que son de coco, ¿vale? Las galletas de coco, la leche que llevan desde coco, no lleva lactosa. Entonces, es todo de coco. Pero él no sabe a coco, no me digáis por qué. Porque yo cuando he hecho una mínima parte de algo de coco en cualquier cosa, sale a coco que tiraba atrás. Pero esto no sabe a coco. Están muy, muy buenos. Muy buenos. Tío, esta marca me gusta. Me gusta mucho. ¿Y cómo es la marca esta? Tropical fields made with real coconut milk. Sprinkle with soft flakes. ¿Eso es lo que yo no veo? ¿Los soft flakes? No sé. With roasted black sesame seeds. Light and crisp coconut rolls. Sí. O sea, son además súper blandos. O sea, sí. Light. O sea, súper light. Deep it in rich and smooth dark chocolate. Tío, pues a mí el chocolate no me parece tan oscuro como el de las waffles. Muy buenos, la verdad. Ingredientes. Rollitos de coco. O sea, lo primero es rollitos de coco. Claro que me lo explique, pero de qué están hechos los rollitos de coco, chiquillo. ¿No? Es un poco raro. Bueno, pues muy rico. Y ya está. Creo que ya nada más. Creo que no se me ha olvidado nada más, de hecho. Porque si no, no se hubiera salido de ojo. Eh, quítame esto para despedirme en condiciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si me habéis visto el pelo un poco raro es que todavía no me estoy apañando bien. Porque de la que fuimos también al costo, pues también aproveché y fui a la pelu. Y me lo he cortado, pero no me apane todavía yo muy bien con él. Vamos, ha sido la primera vez que me lo he lavado y me lo he peinado yo. Y no os creáis que he hecho un muy buen trabajo, la verdad. Pero bueno, espero ir apañándome un poco más. No me pongas esas caras. ¿Qué? ¿Qué? Tú y tú, no me ha apañado nada. Bien, todo. Es que está ahí de falta. Está estudo preciosa. Bueno. Os explico sobre el corte en el vídeo del próximo domingo, que es lo de... Ya por fin el vídeo sobre el pelo. Estaba esperando ahí a la pelu para poder terminarlo. Así que ya será el vídeo que tengáis el fin de que viene. Y pues nada, amor, os lo he dicho. Mañana es lunes de aguas. La emoción es real. Os rato otra vez. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like para que yo lo sepa y grabe más. Suscribiros al canal, seguidme por redes. Compartid el vídeo, todas esas cosas que siempre os digo. Y ya está. Nos vemos pronto y salvos. Adios. Y sí. Y sí.